Buenos días, hoy 12 de julio de 2020, vamos a llevar a cabo la Junta de Pública Paraguay, que les permita la invitación a la comunidad de las personas, el número I.O. que vamos a hacer el 0 de junio de 1985, el 68 de julio de 2020, la última área de operación y el 7 de proyectos de la Junta de Pública Paraguay, el 8 de julio de 2020, la última área de operación y el interp説� en la Comunicación Biblioteca. Continua con el valor del fallo y después con la carta del fallo correspondiente a la invitación a la comunidad de las personas, el número I.O. que vamos a hacer un 30 de GS, el 1 de septiembrembre 20. La comunicación telabó con una reducción de violencia de 2 3 requ coming out of the group of state legal pay %, así como la do這邊, así como la donación de convenciones que de un binario para terminar su mesa, que se ha presentado por visitantes. La acción de habitantes que la oposición es estrecha, no se ha desechado en el lugar. Nombre de los habitantes que asocian los dos dos 20, y los valores, los cuestiones están en el lugar, que sea Sb, los roles y servicios para la oposición, SDR, Sb, alfa, asfaltos y pavimentos de S.S.B., o cárcel, exceso. La acción de habitantes que se ha indicado el contrato y la fecha y la hora que se ha indicado el contrato también, por la acción de acta del fallo, correspondiendo a la inversión de algunas personas, el número y la acción de habitantes Gracias. por las tres poblaciones, por las tres poblaciones, sobre todo en la primera posición que el número de distrito real tiene que ser un aumento realizado por la comunicación, que fue la solamente más baja. El adjudicado por las tres de las posiciones es Vertu, en el de S&P. Por lo tanto, se le adquirió los datos que hacen la habitación de la situación de la situación de la situación de la vida, y o que eran 009985-168-2020. Entonces, pues veis que se propuesta con un monto de 655.109 pesos, 596 centavos. Incluido el impuesto a valor agregado, y garantiza, satisfactoriamente, el sentimiento del costado. La presenta acción de recto a la fuerza, con su función esparso, de la comunicación de la S&P, a presentar en el documento vigente de la S&P, en el que pita los primeros reconocimientos de las solicitudes fiscales, sin confirmar el error restrictivo, y sus anexos a las 10 horas, el día 11 de junio, el segundo y veinte. La sala de efectos de la inspección de la S&P, en 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 la S&P, seleccionarse y de la F1, en la S&P a la S&P en la S&P, ya no se conyem. En la S&P, en la S&P, en la S&P, la S&P, con su función, Muchas gracias.